y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les voy a traer un vídeo muy bonito bien elaborado bien hecho espero me tarde un poquito porque se los quiero hacer bien 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 entonces sin más preámbulo espero si eres nuevo te suscribas de tu like actives la campanita y si puedes compartir el canal con tus amigos estaría súper genial y por aquí en la descripción del canal te voy a dejar los links de todas las redes sociales que manejo igualmente por aquí la vas a ver lo que es mi instagram lo que es mi cuenta de tweets que es las redes sociales que manejo entonces si más preámbulo chicos sin más parla vamos a ir con el vídeo espero les guste ya saben dejar su buen like y que este vídeo sea súper súper apoyado porque se lo va a hacer con mucho 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 cariño y pues nada gente nos vemos en el vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.